Extra Urgente Las acciones de Smith contra el Patriota Son Inter y arresto domiciliario La investigación de juicio político mancha a Joe Inter puede dejar las cosas claras El Partido Republicano de la Cámara de Representantes Se acerca la votación de juicio político de Joe Comenzamos el bloque informativo en Extra News Es posible que el Patriota No se ha puesto tras las rejas durante la campaña electoral del 2024 Pero estará bajo una forma de arresto domiciliario Confinado en un tribunal de Washington D.C. Durante los primeros tres o cuatro meses de la campaña La ley federal exige que los acusados penales Estén presentes personalmente en el tribunal Mientras se juzga su caso Para el Patriota Este confinamiento comenzará cuando termine su juicio A principios de marzo El calendario de primarias republicanas Llega a su clímax el 5 de marzo Cuando California, Texas y muchos otros estados grandes Celebrarán sus primarias Pero el fiscal especial estadounidense Jack Smith Planea llevar al Patriota A juicio por cargos de interferencia electoral A partir de principios de marzo del 2024 Por lo tanto, el momento de su juicio probablemente Le impedirá legalmente hacer campaña Durante toda la primavera Impedir que el presunto candidato republicano a la presidencia Haga campaña durante los tres o cuatro meses Que probablemente dure el proceso Constituye su propia forma de interferencia electoral Durante el juicio El candidato presidencial Donald Trump Que para entonces probablemente Habrá conseguido la nominación del partido republicano Estará confinado en una sala de audiencias en Washington Sin poder hacer campaña Responder preguntas Reunirse con los votantes O explicar sus planes para un segundo mandato ¿Qué podría ser una mayor interferencia En unas elecciones que esto? Este juicio y estos cargos Podrían resolverse fácilmente Después de las elecciones del 2024 Sin perjudicar al gobierno ni al acusado El único punto de llevar el caso a juicio Ahora es que los demócratas Esperan que el Patriota sea condenado Y luego rechazado por los votantes Generalmente los tribunales federales Se reúnen de lunes a jueves Pero no los viernes Entonces ¿El Patriota solo estará disponible Para los votantes y los medios Los fines de semana? ¿O este caso también consumirá los viernes? Contemos las formas En que el Departamento de Justicia Y los demócratas Planean utilizar el sistema de justicia penal Para derrotar al Patriota Al negarse a celebrar el juicio En un lugar políticamente Más no partidista Que el totalmente demócrata Washington D.C. Y celebrarlo en el corazón de la campaña Están apilando la baraja Con un jurado probablemente Exclusivamente demócrata El Patriota probablemente Será condenado por al menos Algunos de los cargos Al esperar hasta el año electoral Para presentar los cargos El Departamento de Justicia Ha hecho que sea muy poco probable Que se pueda presentar Una apelación a tiempo para las elecciones Por supuesto La historia política De este procesamiento Indica que los votantes Sospechan mucho Que los cargos se presentan principalmente Para influir en las elecciones Si esta historia sirve de guía El Patriota probablemente Ganará a pesar de las acciones Del Departamento de Justicia Pero no será porque el gobierno No haya hecho todo lo posible Para influir en el resultado del caso Pero aguanten las prensas El fiscal especial Jack Smith Acaba de pedir a la Corte Suprema De Estados Unidos Que se pronuncie ahora Sobre si un expresidente Tiene inmunidad procesal Por hechos ocurridos Durante su mandato Estoy muy sorprendido Gratamente Por la imparcialidad de Smith Al pedir una decisión En este punto del proceso ¿Podría algún residuo de integridad Haber inducido a tal petición? ¿O me estoy perdiendo algo? De otro lado El representante Dan Phillips Demócrata por Minnesota Dijo que la investigación De juicio político en curso Que involucra a Joe Y las prácticas comerciales De su familia Podrían hacer que Joe Sea inelegible en 2024 El fiscal especial David Weiss Acusó la semana pasada a Hunter El hijo de Joe De no presentar ni pagar impuestos Y de no decir la verdad En los formularios de impuestos Phillips que desafía a Joe Por la nominación presidencial Del partido demócrata Dijo a un medio Que votaría en contra De la investigación De juicio político republicano No veo evidencia de ello Dijo Phillips Añadió que cuando su propio hijo Y su propio hermano Son claramente al menos poco éticos Y en el peor de los casos Haciendo cosas irregulares Dios mío por supuesto El país le presta atención La gente cree que tal vez Eso lo haga no elegible De alguna manera Lo compara con las indiscreciones De la familia del patriota Phillips dijo que si bien Joe Es un buen hombre Muchos votantes Han decidido no votar por él En 2024 Phillips expresó dudas De que el juicio político Reuniría a los demócratas En defensa de Joe De la misma manera Que el presidente patriota Recibió apoyo Durante su primer juicio político Nunca he acusado A nadie de mi familia Que yo sepa Dijo Phillips Nunca he visto cerrar Una fundación familiar En New York Por falta de ética De otro lado El presidente del comité De supervisión De la cámara De representantes James Kummer Republicano de Kentucky Dijo Que el hijo de Joe Hunter Probablemente Testificará Ante el congreso Esta semana Como parte De la investigación En curso Sobre las transacciones Comerciales De la familia de Joe El mes pasado Kummer Emitió citaciones Para que Hunter Y el hermano de Joe Jim Testificaran En una declaración A puerta cerrada Sobre sus prácticas Comerciales Él y el presidente Del comité judicial De la cámara De representantes Jim Jordan Republicano Por Ohio Instaron más tarde Con acusar a Hunter De desacato Al congreso Si no se presenta A la reunión Durante una entrevista Con un medio Ayer se le preguntó A Kummer Cómo respondería Si Hunter Se negara A testificar Bueno No me gustaría Que me despreciaran Si fuera Hunter Dijo Kummer Quiero decir Lo acusaron Una vez más La semana pasada Claramente Hay más leyes Que ha violado La lista sigue Y sigue Y sigue Kummer añadió Que Jim Biden Está En el mismo barco Que Hunter Simplemente No recibió La prensa Que recibió Hunter Kummer dijo Creo que Hunter Se presentará Este será Un proceso Muy transparente Ya hemos sido Significativamente Más transparentes De lo que los demócratas Jamás soñaron Ser en sus últimas Audiencias de impeachment Y en su audiencia Del 6 de enero Continuó Así que estamos Haciendo esto Según las reglas Hemos acumulado Montañas de evidencia Que muestran Irregularidades Ahora tenemos Una oportunidad Para que Hunter Se presente Y deje las cosas claras Si nos perdimos algo Si estamos Si lee mal Estos extractos bancarios Que muestran Que millones Y millones De dólares De nuestros No simpatizantes Van a parar A esta familia Yoy Entonces podrán Dejar las cosas claras De otro lado Solo un miembro Republicano De la Cámara Se opone A una votación Esta semana Para formalizar Una investigación De juicio político Sobre el presunto Negocio De Yoy Informó un diario El representante Ken Book Republicano Por Colorado Sigue siendo El único Legislador Republicano Que se opone A la votación Según un recuento Compilado De un diario Otros miembros Que se cree Que están indecisos Ahora apoyan O probablemente Apoyarán Una votación Informó un diario Esta es una investigación No es el juicio Político en sí Así que deberíamos Dejar que avance Y continuar Haciendo preguntas Y citando testigos Dijo el representante Doug Lamalfa Republicano Por California Un diario Señalando que Los republicanos Tienen solo Un margen de error De tres votos Dijo que Algunos miembros Del partido Republicano En distritos Conflictivos Siguen inquietos Por apoyar La investigación Formal Alrededor De media docena De miembros Del partido Republicano Dijeron al medio Que están indecisos O no están dispuestos A decir Cuál es su posición Un medio Señaló el domingo Que algunos Republicanos Fueron persuadidos A apoyar Una investigación Después de que La Casa Blanca Dijera a tres comités De la Cámara Que sus citaciones Eran irregulares Sin una votación Formal Para autorizar La investigación El patriota Argumentó De manera similar Antes del inicio De su juicio Político En 2019 El presidente Está diciendo Que no va A proporcionar Información Hasta que tengamos Una investigación Así que pasé De un no A un sí Dijo el representante Don Bacon Republicano Por Nebraska Informó un diario Mi opinión Es que simplemente Obtengamos La información Para que los votantes La tengan En noviembre El representante Mark Molinaro Republicano De New York Uno de los indecisos Restantes Emitió una advertencia A la Casa Blanca La administración Haría bien En cumplir Con las citaciones De los comités Y participar En la investigación Dijo Molinaro Si lo que es necesario Para garantizar La supervisión Es el siguiente paso Entonces ciertamente Estoy abierto A ello Muy pronto Vuelve a escuchar Las noticias Más relevantes En este canal De noticias De noticias Unidad Gracias.